Música Maite y Teroguaje por Aite sean ustedes más que bienvenidos a una nueva edición de estas clases virtuales que hemos decidido llamar Abañé del Tarahui tengo que agradecer al gobierno de la provincia de Corrientes y al ministerio de educación por cedernos y brindarnos este espacio para comunicarnos una vez más con ustedes en la clase de hoy una vez más me acompaña mi compañero de ruta el caballero Caraí Humberto González Maite y Caraí Alfredo Aiteleiro y Jarellero Bueno, en la clase de hoy Escuchaste, le dije y me dice, le escuché, el perro se está peleando de nuevo Yuyo, en la clase de hoy vamos a hablar de los saludos nos vamos a meter de lleno en los saludos Correcto Bueno, en realidad hay que aclarar también que en guaraní los saludos tenían otra significación, tenían otra impronta en razón de que los guaraní hablantes al encontrarse se saludaban pero desde el afecto, desde lo cotidiano desde el deseo de saber cómo está su ánimo a la otra persona por eso por ahí es diferente También tenemos que aclarar esta cuestioncita que desde la vecina república del Paraguay siempre nos remarcan Bae Chapá Bae Chapá es técnicamente lo correcto para el saludo y está relacionado con los momentos del día Bae Chapán de Coé Bae Chapán de J.B Bae Chapán de Azayé Bae Chapán de Caru Bae Chapán de Pujaré pero aceptamos en corriente la variante de Mbaepa que es válido también en sentido de que abre las puertas para iniciar un diálogo Le contamos a la gente esto que acabas de hacer contaste varios saludos y tiene que ver con el horario exacto del día Exactamente cuando se encuentran dos personas en el momento bien temprano de la mañana Bae Chapán de Coé ¿Cómo amaneciste? Si transcurre ya la mañana eso de las 8, las 9 nosotros preguntamos Bae Chapán de J.B ¿Cómo está tu mañana? Bae Chapán de Azayé es una particularidad única del guaraní en sentido de que aparece solamente en esa lengua un horario de la siesta que es muy importante no solamente para los guaraníes originarios sino también para el correntino Karu, sin embargo, es la tarde entonces tengo que preguntar Bae Chapán de Karu Bae Chapán de Pujaré es a la noche Muy bien eso es para que la gente entienda de lo observadores que eran los guaraníes ¿no es cierto? por eso se da esta particularidad en la lengua de tener hasta un saludo para el mediodía o la siesta Si, estaban muy dedicados a la contemplación entonces podían conectarse muy estrechamente con la naturaleza y el medio ambiente Ahora yo quiero que vayamos un poquito más allá y quiero que hablemos de las seis emociones básicas de la educación emocional Perfecto, perfecto esto es ir actualizando el guaraní no solamente quedárselo antiguo sino también adaptándolo a lo que estamos trabajando de educación emocional ¿no es cierto? Muy bien Ahora le contamos a la gente de qué estamos hablando Perfecto es con miedo Perfecto ¿Cómo sería entonces? Si yo te pregunto ¿Vos cómo me responderías? Si yo te digo Bae Chapán ahí, Humberto Estoy con miedo Ando con miedo Muy bien ¿Cierto? Sin embargo, es lo contrario es la alegría, la felicidad Vap es que estoy alegre Muy bien Y sigamos Double I es que carezco de esa alegría No estoy contento Estoy triste Poche es enojado Ahí hay que correr Les aviso Poche enojado Muy bien Yewaru es con asco Algo que me repugna Algo que me da Una sensación Negativa Digamos De lo que me gusta Y Yorujay Asombrado De hecho Estas palabras A más de uno Le habrá pasado por ahí Escucharlo Porque está Es muy cotidiano En el léxico De la mayoría De los correntinos ¿No es cierto? Así que Acá volvemos Al primer episodio En donde habíamos dicho Que todo el tiempo Estamos hablando guaraní Sin darnos cuenta Exactamente Porque el que pronuncia Itatí El que dice Itteibaté El que dice Ittuseingó Está hablando en guaraní El que dice Kakatí Así que No puede existir jamás Un correntino Que no habla guaraní Existe Habla A lo mejor No conscientemente Pero inconscientemente Lo está haciendo cotidianamente De hecho Yo voy a ir un poquito más allá Y acá en Corrientes Todos hablamos guaraní Porque Si nos ponemos a pensar rapidito La mayoría De los nombres De nuestras comparsas Llevan nombres en guaraní Arasunú Araberá Sapucay Todas Tienen nombre en guaraní ¿No es cierto? Exactamente Concita la atención Eso de que siempre aparece También la palabra Verá Por el brillo Que ellos representan ¿No? Totalmente Pero para hacer un resumen final Entonces En este episodio Hemos decidido hablar Del saludo Del saludo Como estás en distintos momentos del día Y una particularidad Que tiene nuestra lengua La lengua del guaraní Es que siempre está esperando De nuevo La devolución Esto es Y el caballero En su respuesta Me va a volver a preguntar a mí Por antes Hande Y por además ¿No es cierto? Esta interacción es continua ¿Es así? Es correcto Es correcto Siempre está En esa re pregunta Digamos Está implícito ya Saber el estado de ánimo De la otra persona Que está preguntando Muy bien Así que Espero Esperamos Que les haya sido De suma utilidad Este nuevo episodio Y los esperamos En un próximo encuentro Y recuerden Seguirnos en nuestro canal De YouTube Y muchísimas gracias Yuyo A huijé caraí Y los yo secha pebé ¡Gracias!